Tú vas a coger vivo, tú vas a coger vivo ahora. Ahí te van a ver. Es la tuya, nadie te va a ver. Aquí te van a ver, dale, dale. No voy a hablar, tú tienes trabajo hablando. Este tipo está en mierda en el mundo racing. Que hay rusos. Es rusos. Media docena de línea. Media docena de línea. Le han estado a todos millones del mundo y no le han estado ganando a los rusos. Media docena. Media docena de línea. Sigue, sigue, sigue. Me he contado eso, me he contado eso. Media docena, nadie ha perdido seis veces. Destruyó el team de Hochi. Sí, 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 sí. Destruyó el team de Navece. Sigue, sigue, sigue. Dale, sigue. El tono que se ha metido, lo ha contado. Venga bien, los amigos socios van a decir, no te queremos. Ahora no me la hagas. Si a ti te lo dicen, no te queremos. Ahora no me la hagas. Ahora no me la hagas. Sigue, sigue, sigue. El tono que ha contado no se ha ido. Lo han votado. Sigue, sigue. Fui, venga, venga. Fui, venga, venga. Ahí está bien, bro. Ahí está. Hice lo que él no va a hacer nunca, ni muriéndose, ni volviéndola a hacer. Sigue, sigue. Entonces, yo nunca lo he atacado. Él no va a atacar a mí. ¿Por qué él va a atacar a mí? Porque él quiere ser como yo. Que ni con los cuartos he podido ser como yo. Ya, sigue, sigue. Vale, pase el bandido. Porque yo lo votaron, defiéndose. ¿Por qué lo votaron? Él ya va allá, él ya va allá. Él ya va allá. Me retiré a 100, un ganador. Y él siempre ha sido un ganador. Ven, sigue, sigue. Pase el bandido. Sigue, sigue. Diga, diga ahora, diga ahora. Él no habló nada de él. Dale. No le puedo atacar, él no habló nada de él. Porque no tiene nada, es un infeliz. Entonces, ya, ya no hay que hablarme nada de él. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted y movimiento? No, yo soy un patrocinador normal. No, no, patrocinador normal. ¿Usted no da los focos? ¿Usted cree que yo le diga la verdad? ¿Usted cree que yo le diga la verdad? Simple. Esto es simple. Ustedes ven que estamos aquí todos. Tú eres rico más pobre porque tú pareces un pispéjaro, tío. Siempre, nunca te metes un pispéjaro. ¡No, no, no! Tú eres rico más pobre. ¡No tienes flu! ¡No tienes flu! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Ponte ahí! 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 ¡Tú no tienes flow! ¡Tenis de 300 dólares! ¡Tenis de donos! ¡El único rico para ese pobre tú! ¡Tenis de 300 dólares! ¡Oíste! ¡Pol el Che se dice 150 dólares! ¡Pero no te lucen! ¿Y ese dónde? ¡No te lucen porque no tienes flow! ¡Ey! ¡No te lucen porque no tienes flow! ¡Ey! ¡Mira que no hay flow para tú no parecer ni viajante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que yo no quiero parecer! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Tú no eres! ¡Ey! 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 ¡Es que no lo tiras! 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 ¡No, no, no! ¡Tira para arriba! ¡No, no! ¡Tira para arriba! ¡Ey! Voy y le repito de nuevo, simple. Hablo del ruso, hablo del género... ¿Qué ruso? ¿Viste tú? ¿Más raci que tú? Sí, es mejor que yo. ¡Escuche, escuche! ¡Escuche! 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 Cuando yo entré de Robert... ¡Escuche! Cuando yo entré de Robert, Robert me dijo estas palabras. ¡Escuchen! ¡Escuche! No, no, eso no ha pasado. Cuando yo entré de Robert me dijo esta palabra, y se lo puede mandar Robert. Si Robert me dice que me tire esta bien. Me digo... Yo necesito un patrocinador que me ayude a correr con Kenny Lima. Que Kenny Lima era gente en ese tiempo. Kenny Lima era el mejor mecánico en ese tiempo. Y ahora qué en ese entonces. Una basurita. En ese entonces. No, déjame lo quieto, déjame lo quieto que hable. Déjame lo quieto que hable. Porque yo jugué con Kenny, nunca lo voy a ver. Yo jugué 300 mil yo solo con Kenny. Yo solo. Marito ahí. Marito ahí. Juego me acuerto con Kenny que yo. Juego me acuerto en aquel tiempo con Kenny que yo. Echame acá, echame acá. Lo que se robe con Kenny. Lo que se robe con Kenny. La carrera. Lo que se robe con Kenny nunca. Eso es mentira suya. Esto es por mimeto. Yo hable de dinero. Sí, ¿tú estás hablando de dinero? Pero yo hablé de dinero. Que robé también de 10 patrocinios para ganar ya Kenny. Probeme dinero. Mira, y tú eres un rico y tú todavía no te has bebido una vaina de esa vaina. Me la traen porque tengo gente y no se me va a morir. Ahí se muere. No, 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 ni agua, ni agua. Ahí se muere y hay que ni agua, esto es lo secundero de ahí. Ah, pero ahí tienes que usar el dinero, ahí tienes que usar el dinero para que lo entiendan heavy. ¿Y qué no tengo que pedirle? Me la traen. Se desagraba todo el mundo. Bebe tus tragos, bebe tus tragos. Se desagraba todo el mundo. Bebe tus tragos. Tú eres rico, tíralo para arriba. Claro, tíralo para arriba. Yo era número uno en 26 con Jovec G. Me gustó esa palabra. Número uno. Y ahí quiso ser número uno en lo botón. Me gusté, me gustó esa palabra. Quiso ser en lo botón. Oye, una vez, una vez, un señor, un señor. Jovec G me fui yo. Ahora aquí no lo dejablar. Me fui yo. Aquí no me hablamos, no me hablamos. No me hablamos, no me hablamos. Yo lo quiero decir con Jovec G. Oye, una vez, una vez un señor me dijo a mí, trata de nunca decir yo fui. Es que yo fui, se escucha muy feo. Cuando usted fue, yo tenía. Yo fui, se nota feo. Pero me fueron, se nota peor. El diablo. A ti te han votado, papá. Te fueron de todos los sitios. Te fueron de todos lados. A todos los que te han votado. A todos los que nos sirven. Es que con cuento no luce porque el poder, el poder y el liderazgo no nacen con dinero. ¿Y tú tienes cuatro? ¿Tú sabes con qué? ¿Tú sabes con qué nace el poder? ¿Tú sabes con qué nace el poder? ¿Tú sabes con qué nace el poder? ¿Tú sabes que no vayan en casa? Con tu ser serio. Y ahí no es serio porque tienes doble cara. ¿Y tú eres serio? Doble cara. ¿Y tú eres serio? Yo soy primo tuyo, es porque usted es una grata. ¿Y tú eres serio? ¿No tiene un familiar? ¿Pero tú eres serio? No tiene un familiar en esa que no le dicen que diga, este es primo mío y yo soy como de él. ¿Tú eres serio? ¿Tú eres serio? No, no, no. Yo, yo. ¡Pero ahí corre, papá, es mío! Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Y ahora vino que es el papá de él. Terminado de fumar y vino como que soy familiar a él. ¡Ah! ¡Diabla! Es él, es serio, tío. ¡Ey! ¡Ey, diablo, vale! ¡Ey! Un aplauso para John. Un aplauso para John. Un aplauso para John. ¡Diabla! ¡Ey! ¡Ganó la guerra! ¡Al final del día yo la voy a hacer una baja! Yo la voy a hacer una baja. ¡Chacuchaje, babay! Que tú eres chino. ¡No eres rey sin chino! ¡Eres rey sin chino! ¡Ay, al final del día! ¡Eres rey sin chino! ¡Al final del día! ¡Al final del día! ¡Al final del día! Lo último que voy a decir, lo último que voy a decir, si él tiene 200 mil seguidores y yo tengo 30 mil. ¿Verdad que sí? 200 mil a 30 mil. Y hacemos un like luego. Y en él se meten 500 gente. Y en el mío se meten 500. ¿Verdad por ejemplo? Sí. ¿Cómo eso lo ve? Porque yo tengo 30 mil. ¡Ah, ya raro! Hay un cruco que yo no lo he entendido nunca. Y si él hace una publicación, y nada más le hacen 20 comentarios, yo hago la misma publicación. ¿Por qué él me la copia? ¿Por qué él me la copia? ¿Por qué él me la copia? Lo que pasa es que en China están doymiendo ahora mismo, cada noche. ¡Eso! Estaban doymiendo lo de ellos. ¡Ese es el truco! ¡Ese es el truco! ¡No le dan la de otra vez! ¿Tú tienes una página que sí? ¡Sí! ¡Más que la tuya! ¡Todos a eso mejor ahora que la tuya! ¡ ami tuya es mentirao! ¡é, tuy! ¡Cuándo llegan las quote, ustedes quedan cenas 66 después! ¡No me dan! ¿No ha llegado la gasolina?